...de ubicación para ir a pescar con anzuelos. Eso ya lo tomamos con calma en la tarde y la mejor hora para la pesca con anzuelos es... ...en la tarde, cerca de la noche, o sea las 4, para arriba. Es que ahí acabamos de pasar, allá, salemos ahí más abajo. Bueno, entonces amigos, no se pierdan el siguiente video, nosotros apenas vamos empezando. Para los que dicen que nosotros no subimos videos de cocina, sí lo hacemos. Lo que sucede es que nosotros subimos los videos de manera continua. ¿A qué quiere decir? Hola, hola amigos. Iniciamos una nueva aventura. Miren, hoy andamos aquí en la zona del embalse, miren cómo está lleno de ninfa. Voy a explicar. Pues fíjense que ahorita realmente nosotros hemos venido a pescar con anzuelos. Anzuelos. Pero ya son las 11 de la mañana. Ay, miren qué chivo, vea, qué avioneta, vea, miren, vea. La ven. ¿Y qué fumigando anda o qué diablos anda haciendo? ¡Qué bajito! ¡No voy a meter al agua! No, yo les decía de que hoy vamos a pescar con anzuelos, pero que ahorita pues tenemos hambre. Entonces por lo mismo, este, pues ya nos metimos al agua. Porque ahorita la meta es de pescar algo. La meta es de pescar algo con, pues para hacer almuerzo, comer a gusto. Después vamos a cambiar de ubicación. Después vamos a cambiar de ubicación para ir a pescar con anzuelos. Esto ya lo tomamos con calma en la tarde. Y la mejor hora para la pesca con anzuelos es, este, en la tarde. Cerca de la noche. O sea, las 4, para arriba. Y pues lo más probable es que nosotros vamos a pescar bastante guapote con anzuelos. Al menos es lo que esperamos. La paja ya tenía hambre. Un churro me comí para entrar al agua. ¿Estoy haciendo juego, mi amor? Ey, hay que agradecerle ahí a López Tobías porque, pues, ya tenemos en mano, este, las, las camisas. Hoy en la mañana le avise a él, que ya las tenía. Pero esos videos que hicimos nosotros el día de ayer, también le agradecimos, pero todavía no los hemos subido. Ah. No se imaginan ustedes cómo he deseado una tilapia frita, bicho. Ay, sí. Ay, hace un montón que nos hartábamos las tilapia fritas. Ayer han sido chimbos. Fueron chimbolitos. ¡Está asada, bicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué asustará! ¡Ay! ¡Qué rico! Espere, nos meneye mucho. Tenemos al Chef Tribilín, dice. ¡Al Chef Tribilín! Es bueno, y esa, esa avioneta, ahí, ahí aterrizó, ¿no? Es que es la que ve, es la de los cañales. Por eso, pero, ¿y dónde diablos aterrizó? Ah, hasta ahí está bonito. Ah. ¿A dónde diablos aterrizó? No, tonto, William. ¿Y cuántas agarró ya? ¿Eh? Puyas. Lo amió la tilapia. Una vez, una vez en el ojo le cayó mi ajo de tilapia. Y se le acaba de echar. Ey, pues sí, ¿cómo es que ese volado aterrizó ahí? ¿El qué? ¿Y cómo diablos aterrizó ahí? ¿A dónde, pues? Y yo ahí vi que la avioneta ya no está. No, sí, ya se fue. Ah, no, hombre. Ay, por culo, ahí está bien. O sea, ya se fue. Sí, dije yo, como tan bajito, quizá unos cinco metros de altura. ¿Por qué, mi amor? Diablo, está bueno para la pesca. Por eso, si no se me va a ir esa que está ahí. ¿Está buena la pesca, entonces? Sí, pero es que el día estaba perro. Hombre, sí rompe el récord. A veces en 20 minutos ya tienen para el almuerzo. ¿Y si está buena la pesca? Cuatro, cabrón, ya, ve. Y ahí viene la otra. Y ya son cinco. Ay, creo que él le fue porque se perdió la burbuja. No. Cuando... Puta, afuera la había tenillas. Sí, será que está bueno. ¿Ah? Pinta que está bueno. Sí, hombre. Ey, ayer que yo tanto que había preocupado por las pinches espinas, por el zapato de agua que yo andaba, ni habíamos entrado a... Ni habíamos entrado a la chuflera cuando me había desampado una espina. Oiga, para allá anda la avioneta. Para que se vuelva a terminar la espina. Es que esto se puede. Se pueden hacer así. Pero a mí no me gusta hacerle la modificación. Y ya se me están desarmando. Me va a tocar comprar uno. Pero son muy caros. Yo soy fanático de algunas cosas. Yo soy súper, súper fanático. Yo soy fanático de una serie que se llama One Piece. Y se me ha metido una obsesión de comprar unos zapatos de One Piece que he visto de Luffy. Pero exagerado. Ey, pero yo no los he encontrado en ningún lado. Sí, no los he encontrado en ningún lado, sinceramente. Ya anduve pendejeando por las páginas. Y aquí en El Salvador es paja. No los encuentro aún. No existen. Pero sí, una chulada. Camisas, zapatos, llaveros, de todo. Hay un montón de cosas. Buenísimas, buenísimas de One Piece. Eso es anime para los que saben del tema. Esas son caricaturas japonesas. Antes era un tema que solamente los adolescentes y niños usaban. Pero esa generación ha envejecido y envejecieron con el anime. Yo tenía hambre porque el churro más hambre me dio. Más hambre. Más hambre. Allá viene la avioneta. La que fumiga es, pues. Esa es la de ahí, de la cabana. Sí. La que fumiga es. Y ya le va a dar con los plomos en la cabeza, ¿no? Ah, para que es bruto. Un poco más alto de él lo echa. Pero no duelen los plomos en la frente. Sí, con huevos. Huevos, dije. Qué emoción era nada más. Ahí está. Ay, por allá la ponga, ¿eh? Y hoy sí quiero pegarme una gran hartada. La regué. Ay, pues. Se me olvidó. Ay, nada. Está malo. Ahí se me olvidó traer una lata de chile jalapeño. Hace rato es que no compramos chile jalapeño enlatado. En raja. Sí, son buenos. Unas gotas de limón y sal. A mí no me hizo daño el rábano, mire. Yo llegué con unas grandes agruras. Eso fue lo raro. A mí no me hizo daño. Me pegó una gran hartada ayer con rábano. Y los chimbolos. Yo a duras me cayó. Fui a tomarme una pastilla. Unos meprasol. Con unas ligeritas. Me hubiera dicho, sí, ando en el maletín ahora. Después de lo que nos pasó aquella vez, hoy ando en el maletín. Meprasol, meprasol, meprasol. Sí, por lo mismo es que una vez andábamos en el monte y William y yo andábamos hechos leña de la gastritis. Y pues andábamos pastillas, nos tocó comprar en una tiendita. Por suerte tenía. Pero cuando uno anda en el monte, pues uno a lo que caiga. Si no hay, no hay. Como lo que les pasó a los bichos el lunes. Fueron a cangrejear, hicieron unos cangrejos entomatados y dicen que les hizo daño. El cocinero, como estaba afligido, que tenía hambre, todo lo sacó. Lo más perro que se le aflojó al empaque. Es el primero que se le aflojó al empaque. No, pero fue viniendo aquí. Por eso y ya. No, al rato le hace el efecto uno, pues. ¿Usted cree que había de un solo? No, no había de un solo. Yo le digo que había como que un tapón andaba, pues. Como esto sí se ríe con eso, de que andaba un tapón. Un solo salió el tapón, salió todo. Desbasiado de un solo. De repente salió corriendo. Ahí estaba enfrente, y usted estaba, mire, modesto. Pero es suerte este modesto. ¿Qué es? Y don molesto. De repente he vivido yo que sale corriendo. Y don molesto, me dicen los niños, cuando los fui a recoger al hospital. Ay, el ahorita allá anda en la quebrada, dale. Ay, 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 son dos. En la otra parada, estoy. Ay, ay, voy a poner los ojos, modesto. Apurecerse, hombre. El pescado de aquí, de donde nosotros andamos, desde la zona de Nueva Concepción, es el mejor pescado del embalse. Les voy a explicar por qué. Lo que sucede es de que nosotros donde pescamos es antes de donde se encuentra lo que es el embalse con el río de Salguate. De Colima para allá, el pescado sí ya se encontró con lo que es el embalse. Entonces, este es el pescado más sano que hay y más rico. Porque algunas veces las personas me dicen, hey, pero el pescado del embalse se le siente un saborcito y un zumo a lodo. Este pescado no. Este pescado no. Yo lo pongo quizás como el segundo mejor pescado que nosotros nos hemos hartado. El primero creo que es el del río Zumpul. Ese pescado es sano y ese pescado es chulo. Qué jalón me le pegó. Ahí viene un guapote debe ser. Si no cae burbuja, guapote debe ser. Pues se salió. Pero el pescado de Zumpul es otro nivel. Se salió. No defiende ya esta atarraya. Ah, por ahí alguien nos ofreció una atarraya. Pero como les digo yo a ustedes, hasta que no la tengamos en la mano, no podemos... No podemos cantar su historia. Sí, porque han habido como cinco personas que nos han dicho, hey, yo les voy a arreglar dos atarrayas, una atarraya. Ni una, ni dos, ni tres. Solamente nos endulzan. Entonces yo he aprendido a no emocionarme con promesa. Solamente me emocionó cuando ya están las cosas hechas, ¿verdad? Miren, mi amor. Ya está. Vaya Modesto, tírese de clavado, sáquela, ve Modesto. Ya queda una grande. Hoy la voy a sacar Modesto, vaya Modesto. Sáquela, Modesto. Desde aquí se... No jodas, Modesto. Desde allá del parqueo se sumergió. Sí, tú lindas. Aquí hay una burbujita y yo quería ver si había. No, ya está la tilapia. ¿Y qué andaba haciendo allí Zambutido? ¿Qué andaba haciendo? Buscándola. Una burbujita, ahí se cayó. Ahí está, miren. Bueno, pero los que no lo saben, que si ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan bueno la pesca aquí? No, es que lo que pasa es que pescado hay. Hay donde agarrar. Pero el volado está de que los bichos pescan con burbuja. Yo ya se lo he explicado un montón de veces qué es eso de pesca con burbuja. Entonces, usted aquí viene y sí va a sacar pescado. Porque no puede ser tan salado que no va a sacar nada. Entonces, tira el atarrayazo y si tiene la suerte de que queda una tilapia ahí, pues ya la hizo. Pero la manera en la que pescan los bichos es diferente. Si se fijan, él acaba de tirar la atarraya. Ve alrededor, a ver si alguna tilapia se enterró en el lodo. Cuando él viene retirando la atarraya, también la tilapia tiende a sumergirse, a enterrarse en el lodo. Entonces, lo único que tiene que hacer él es pues prestar atención si quedan burbujas de una tilapia enterrada. Sí, otro nivel de pesca. Un pez botella. Un pez botella, ya lo vamos a asar. Está grande, bote, la que está grande. Ahí se la mueve. Y la asamos. Ey, les paja una tilapia frita. Qué hambre tengo. Le vamos a quitar los frijoles atados. No, y tuvo una buena idea comerse una tilapia frita con unos frijolitos y rico. Yo la regué, me hubiera traído unos frijolitos. Yo no puedo comer sin frijoles, fíjese. Algunos dicen que no les gusta, pero yo no puedo comer sin frijoles. Vale, hoy en la mañana me comí unos huevos picados con, no, huevos con tomate y frijolitos fritos. Vamos por allá. Rai, mire, ¿cuántos minutos? Vivimos en San Polo. Ay, ¿para qué ha metido la botella? ¿San Polo la botella? ¿Para qué ha metido la botella? La vamos a hacer freída. ¡Oxta madre! ¡Vean, qué andan haciendo! Vamos para nuestro papá. Es que la vamos a hacer freída. A la pucha, que aquí está hondo. ¡Baja el atado! Esto es lo que yo agarré, diga. ¡Madre! La camisa como que es brasier, se me hace para arriba. Es por el tipo de tela, porque la mía no. La mía se ajusta al cuerpo. Se le pega el cuerpo a uno. Yo tengo que haberle mandado una arregladita. La camisa. Sí, hombre. Pero son buenas camisas, no las voy a botar. ¿Y a usted le quedaron grandes también, va, William? Una. Una negra y ahí la otra. Me quedó bien, pero la negra. Y la voy a regalar a un amigo. Está bueno. Ya me queda como que falda, a la rodilla me llega. Y es la que le veníamos de esto, creo. No, pero tienen arreglo. Sí, tienen arreglo, porque yo un tiempo me mandaron unas camisas así, de ese tipo polo, de ese tipo de tela. Porque esa tela tiende a estirarse cuando uno la usa, a medida de la va lavando. Entonces yo esas las mandé a un sastre, que les agarraran de todos lados. Es que en una época estuve delgado. Estuve bastante delgado. Hoy hay mucho pescado frito, hoy solo soy panza. Como que si somos pululos. ¡Vuelos, chimbolos! Ey, yo no me puedo hartar a los volados. Los pululos. Es que sí, me miran feo. Es que sí, son feos. Son prietos. Mientras más cerca está de la costa, son más prietos los pululos. Son como ver unos chimbolos, pero así, grandes. Pero así es la panza, ve. Son bien panzones, cortos de cuerpo. Y negros, bien prietos. No sé. Y yo sé que los de la costa lo pagan bien, fíjense. Porque allá se come bastante el pululo. Dicen de que es riquísimo. Y es cierto, no me acuerdo. La última vez que fuimos, creo que nos dieron unos fritos, va. Y sí estaban buenos. Ah, sí, de Álvaro. Nos sirvieron unos fritos con limón, ¿se acuerda? Como que eran chimbolos, sí. Saben bien, la verdad. Pero son tan feos de que no se antoja comerlo. Me da cosas, dijo Chispirito. Saludos, saludos a todos nuestros seguidores de la costa salvadoreña. Hablando mal del pululo. No, pero fíjense de que a nosotros nos gusta bastante la chimbera. No, pero los pescaditos estaban buenos. No, es que son buenos. Yo le digo que son feos. ¿Cómo se llama? Pululo. ¿Le dicen pululos o le dicen también sambos? No le dicen caloyo. Caleto. Sambos o pululos. Y también están las famosas chimberas. Esas son buenas. Las chimberas son ricas, fritas. Nosotros como ya tenemos rato de andar allá vagando en la zona de Aguachapán y otros lados. Entonces allá fuimos a conocer las famosas chimberas. Ese es, ¿cómo se lo explicaría yo cómo es la chimbera? Allá en Estados Unidos dicen que no lo pescan, que lo ven como una plaga. ¿La chimbera? Sí. Allá usted tira la atarraya en la orilla de la playa y son, pero cubetadas las que saca. ¿Pero es la misma de acá o no? Sí, es de la misma. Ah. Es de la misma. La chimbera viene a ser como, el sabor se parece bastante al del chimbolo. No tan rico como el chimbolo, pero se parece bastante. Es que el sabor que tiene la chimbera es rico, se lastre, no tanto. Ah, usted dice la machaca. Es que esté de modesto la machaca. Y se parecen a las machacas, son más alargadas y más delgadas. Chimberas de mar. Sí. Chimberas de mar. La machaca que hay encima la tientuda. Sí. Bueno, si acá es lo mismo. Aquel día andaba tan apichingatavo de que cuando le salió una gran machaca, él dijo a meterle la mano en la galla y en la boca. Lo va a morderle, dije, animalas son dientudas. Cuando cortó, le zampó los dientes. Yo también te voy a morderle. Le zampó una mordida en el homo de la chimbera. La chimbera, la machaca. Y ahí quedó grabado donde le zampa la mordida del pescado. O sea, le damos gotillos que estaban a tilapitas. Quizá más cerca de la ninfa, abuelo. Es que ahí acabamos de pasar allá. Dale, vamos a ir más abajo. Bueno, entonces, amigos, no se pierdan el siguiente video. Nosotros apenas vamos empezando. Para los que dicen de que nosotros no subimos videos de cocina, sí lo hacemos. Lo que sucede es de que nosotros subimos los videos de manera continua. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos metemos a las 10 de la mañana a pescar y salimos a las 12 del mediodía, son dos horas de grabación que nosotros tenemos antes de llegar a los videos de cocina. ¿Cuántos videos pueden ser dos horas de grabación? Aproximadamente, yo qué sé, unos cuatro más o menos. Unos cuatro videos. Porque no es que voy a grabar sin parar dos horas. Porque acá le descanso a la cámara porque me está caliente. Entonces, nada más eso, amigos. Independiente es que los videos de cocina sí se van a hacer. Vamos a pescar un ratito más y nos vamos a cocinar porque tenemos hambre. ¡Gracias!